De a poco se va conociendo la verdad. En los últimos años, el rey Juan Carlos ha estado en el ojo del huracán debido a una serie de problemas que lo han hecho dejar de vivir en el país. Uno de los temas que ha generado mayor controversia es la supuesta existencia de hijos extramatrimoniales. Aunque ya se han presentado otros casos de personas que aseguran ser hijos del padre del rey Felipe, la aparición de Alejandra de Rojas ha generado una gran revuelta en toda la familia real. La mujer, cuya existencia fue revelada en el libro King Carr, escrito por los periodistas José María Olmo y David Fernández, habría nacido del amor entre el rey Juan Carlos y una aristócrata a finales de los 70. Alejandra sería la hija menor del rey Juan Carlos, ya que nació luego de la infanta Elena, la infanta Cristina y el rey Felipe. Este hecho ha dejado en evidencia que el emérito le fue infiel a la reina Sofía, lo que ha causado un gran revuelo. Aunque Alejandra fue localizada por algunos medios, la mujer se ha negado a hablar públicamente sobre el tema y ha dejado claro que no tienen ninguna intención de pertenecer a la corona. La información habría impactado tan fuerte en la casa real que el rey Juan Carlos se comunicó en la jornada de este jueves con el mediolog para confirmar que él no tiene ninguna hija que se llame Alejandra. En medio de todo esto, salió a la luz el nombre de la madre de Alejandra, la misma es Charo Palacios, una mujer que estuvo en pareja con el conde de Montarco y que habría sido la primera amante del padre del actual rey. Ante los rumores, desde la familia de Charo confirmaron que, si existió la relación entre ella y el rey Juan Carlos en su momento, pero que Alejandra no es hija del emérito, sino de un nombre de nacionalidad portuguesa. La relación entre Charo y el rey Juan Carlos. El medio informal ya se comunicó con la familia de la madre de Alejandra, quienes confirmaron, nosotros siempre supimos que el rey Juan Carlos y Charo se veían a veces. Ella le llamaba, le decía, Juanito, tenemos que vernos, y ya sabemos la mayoría de los borbones son como son. También es verdad que Charo siempre quiso tener una hija, una niña, y que su marido, 28 años mayor que ella, también deseaba una mujercita, aunque ya tenía hijas de su primer matrimonio. Pero de tener relaciones con don Juan Carlos a que Alejandra sea su hija va a un trecho. Cerraron.